hola qué tal amigos en esta ocasión le vamos a presentar un vídeo de esta lámpara que era una es es una lámpara hasta ahora pero vamos a hacer otra vamos a hacer otra función de ella empezamos desarmando la con cuidado ahí pieza por pieza después de ser una lámpara esto pasará a ser algo totalmente diferente y esto es algo que cualquier persona que está iniciando su canal de youtube necesita ya que vamos a hacer un artefacto para poder grabar bien sea con una cámara a una cámara o con el celular en este caso yo la uso con una cámara a veces y a veces con el celular porque se le le puedo montar algo que se lo puedo cambiar fácilmente entonces aquí seguimos a desarmando la en esta ocasión me tocó cortarle ahí porque no no veía yo como sacar una pieza que tenía y atorada y aquí seguimos desarmando la paso por paso y sigan con nosotros aquí viendo el vídeo para llegar hasta el final y vean la función que va a tener al final aquí utilizamos una pinza esa pieza negra y le hacemos un agujero esa va a ser para poder poder pegar el el portacámaras en casi casi en cualquier lugar que nosotros necesitemos esta pieza era de una cámara de seguridad que se quebró entonces ya no servía para su uso original pero aquí con la ayuda de y de unas herramientas puede cortarla y aquí le estoy agregando un poco de pegamento y esa va a ser la base de la cámara entonces al final solamente vamos a atornillar la de esta manera y así nos va a ser muy útil para grabar aquí le estoy dando otro ejemplo que con con un portacelular que era de un selfie stick y ahí ven así es como grabo yo mis vídeos muchas gracias amigos y espero les sirva mucho este vídeo si tienen preguntas déjenme en la caja de comentarios y hasta la próxima si te gustó el vídeo dale me gusta y si no te gustó dale me disgusta dedito abajo